Y acerca de Zidane, porque hoy ha vuelto a salir una información acerca de que quizá a lo mejor Zidane pudiera estar por ahí como posibilidad. ¿Tú lo ves como una opción real del Real Madrid? Hoy te digo que es la tercera opción del Madrid. Yo veo a Raúl primera, Klopp, si Klopp de una vez entiende que se ha acabado su cifra en el Liverpool y quiere desafiar, quiere tener otro desafío, desafiar otro campeonato y otro equipo, y tercera Zidane. Pero con Zidane, lo que me cuentan desde París y desde el entorno de Zidane es que hay que tener cuidado con el PSG. Porque si hacemos una reflexión de fútbol, dejando por un lado el tema de ser aficionado de un equipo o otro equipo, Zidane es el entrenador perfecto para que el PSG de una vez se convierta en un equipo. El problema del PSG es que es un equipo sin identidad. Son muchos jugadores y cada uno va en una dirección. Zidane podría convencer a los jugadores, sobre todo a los franceses y a los extranjeros, que el PSG es el club más grande de Francia y que es la hora de ganar también en Europa. Y la experiencia de Zidane, sobre todo el respeto que todos los jugadores del Madrid y todos los jugadores del próximo equipo de Zidane tienen al gran jugador que fue Zidane y también el gran entrenador. Sí, porque se le quiere mucho a Zidane en general en todos los sitios. En Francia, en Madrid, Zidane está muy dolido, está muy triste porque Francia confirmó de nuevo a Deschamps, pero ¿cómo pueden echar a Deschamps? Llegó otra vez a la final del Mundial. Es imposible hoy para la selección francesa echar a Deschamps. Zidane siempre lo había dicho, estaba esperando a la selección francesa. Esta llamada no ha llegado oficialmente, así que te digo que el próximo verano Zidane volverá a entrenar. Real Madrid, PSG, Real Madrid o Premier League. Estas tres opciones con esta jerarquía, por lo menos ahora en marzo. Y justo te iba a preguntar, se me ha venido a la cabeza ahora que comentabas...